Yo soy Rubén2CNT y continuamos en el canal con la serie de leyendas Pokémon Arceus. En este caso vamos a canjear los códigos del regalo misterioso. El 31 de marzo, estos dos códigos que son genéricos para todas aquellas personas que quieran conseguirlos, con lo cual no hay ningún problema. Vamos a la opción aquí de regalo misterioso, recibir mediante código o contraseña, vale, sí, que tú digas de la opción. Vamos a empezar por el que se publicó en el Pokémon Day. Como digo, estos dos códigos que vamos a poner ahora mismo son genéricos, es decir, para toda aquella persona que lo ponga en su juego lo va a recibir. Siempre y cuando, evidentemente, se haga antes del 31 de marzo. Se hace... Antes de esa fecha No... Se puede, en este caso, cambiar porque se habrá caducado el código. Está realizando la comprobación, no pagues la consola, buscando regalo, regalo, lote de objetos. Regalo, no pagues la consola. Vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ha recibido 30 Ultra Ball, 30 Quinta Ball y 30 Aero Ball con el de Arceus Adventure. Siguiente código genérico, como digo, también hasta el 31 de marzo. X... X... No, me quedo muy bien. H... X... X... 4... Y... Y... 0... Sería más o menos... X... X... Y... 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 Y como digo, también es código genérico para todos aquellos que lo pongáis Siempre y cuando sea antes del 31 de marzo. Nos van a dar también tres objetos, que en este caso vamos a ver cuáles son. Recordad que en la descripción del vídeo de todas maneras vais a tener los códigos genéricos y si puedo y lo encuentro en el enlace para conseguir al Growlithe de Hisui. Ha recibido piedra esfuerzo, caramelo raro y trozo estrella. Porque ahora vamos con los códigos que no son genéricos. Lo podéis conseguir por la tienda online, que es como he conseguido yo. Ir a una tienda física y pedir el código en España, en este caso en las tiendas Game, para conseguir al Growlithe Hisui y 20 Plumables. Vamos a recibir mediante código o contraseña. Como digo, este ya no es genérico. Y son dos códigos, uno que tiene al Growlithe de Hisui y otro que tiene la Plumable, pero como son de un solo uso, como digo, para conseguirlo. Intentaré dejaros la descripción de la página web o de la sección dentro de la página web donde conseguir al Pokémon. O el código, que tarda entre 24 y 48 horas en llegar a vuestro correo. De todas maneras, os pedirán un código de confirmación. Enviarán un correo con un código de confirmación. Y después, en este caso, en el correo cuando os lo envíe, nos pondrán los pasos a seguir. ¡Vale, ya! Vale, Growlithe Pokémon. Estoy viendo el regalo, no pagues la consola. Aquí está el Growlithe de Hisui. Para aquellos que no lo tengáis, comprueba los redealers de la villa. Y finalmente las Plumable, que también vienen con código de Growlithe. Repito, en la descripción del vídeo tendréis los dos códigos genéricos y el enlace para conseguirlo a través de la tienda virtual o de la página web. En este caso, The Game, que es quien tiene la promoción. Y si no, también podéis ir a las tiendas. Depende de cada uno. En este caso, en España es la única. También se podría conseguir anteriormente. En la web de... El Game de... Inglaterra. Con un correo. Ahí está la... Plumable. Vale, para... Vale, para... Finalizar. Deciros que... La promoción está disponible hasta el 4 de abril o hasta que se agoten las asistencias. Cuanto antes lo hagáis. Antes podréis conseguir, si queréis, al Growlithe de Hisui. Que ahora le vamos a echar un vistazo. Pero viene a nivel 29 para comemorar el 26 aniversario. En este caso de... Pokémon. Para el hecho de... Para el hecho de... Nos han dado los trozos de estrella para ver... Cada uno. Y como digo, en España está abierto y luego hay... A huesos lo dejaré en la descripción. Como digo, los dos primeros códigos, los genéricos, hasta el 31 de marzo y la promoción del Roble de abril está hasta el 4 de abril. Por si queréis conseguirlo. Bueno, pues... Vamos a echarle un vistazo al Growlithe. Antes de nada. Vamos aquí. Da igual. Pasa nada. Bueno, no hace falta ir al... Podemos echarle un vistazo de aquí. A ese Growlithe que nos acaban de dar. Me gustaría gestionar mis... Vale. Aquí lo tenemos. Growlithe a nivel 26. Carantoña, Mordisco... Colmillo, Ignio, Avalancha... Vale. Nos ha salido con todas las estadísticas... 0. El compañero original era Teresa Roca. Vale. Naturaleza que le sube la defensa física y le baja la defensa especial. Naturaleza floja. Lugar encantador. Parece que fue cosa del destino. Y, como digo, todas las estadísticas en C. Podemos ver, por ejemplo... Este Lucario tiene ya 3 en máximo... Creo que es 10 en ataque. De Riolu, perdón. Por poner un ejemplo. Vale. Pues ahí veis... Y luego también... Tenemos... Los objetos... Que se han ido todos al... Paul. Como, por ejemplo, las 30 Ultra Balls. Las 30 Quinta Ball. Y las 30... Aeroball más las 30 Pluma Ball del otro... Regalo más. Luego... Estos 5 trozos estrella que podemos vender para conseguir... Algún caramelo raro tenemos por ahí. Tenemos la pepita. Para vender. Qué genio. Tenemos... Esto que son 1000. Con lo cual serían... Hay 5000. 5000... 5 por 5, 25. 25.000. Más lo que nos dieran por la pepita que no me acuerdo cuánto es en este. Pero bueno, teníamos dinero si no necesitáramos. Y después de mostrar los objetos... Y los códigos... Yo voy a dejar este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis hablar si os ha gustado. Favoritos os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios. Compartir el vídeo. Y nos vemos en otros vídeos de Pokémon Leyendas Arceus. En otros vídeos en el canal de Youtube. O en los proyectos en Twitch. Adiós. 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 Adiós.